Hola, mi nombre es Daniel Jiménez López con la matrícula A03-78-311 y en este video voy a hablar de la inteligencia social. Su definición e importancia. La inteligencia social se define como la comunicación efectiva y la formación de relaciones empáticas con un enfoque virtuoso. Su importancia radica en el conocimiento personal profundo en retrospectiva de las ideas y acciones para mejorar la gestión de nuestras emociones de manera eficaz en nuestras relaciones. Este concepto está directamente relacionado con la inteligencia emocional para la solución de problemas y además la constante exposición a interacción con otras personas en el ambiente no solo estudiantil sino también laboral requiere de habilidades de inteligencia social para que la comunicación efectiva previamente mencionada esté sustentada por un proceso de diálogo, escucha e interpretación. La aplicación en el TEC está relacionada con el alumnado y su perfil de liderazgo. La inteligencia emocional está presente en los valores del TEC. Dentro de la innovación surgen ideas, se corren riesgos y se aprenden de los errores. En la visión global experimentamos nuevas culturas en donde se desarrolla una visión multicultural. En el trabajo en equipo, se fomenta la colaboración y se prioriza el éxito en conjunto y no solo el personal. En el sentido humano, se busca que respetemos la dignidad humana y se practica la solidaridad. Y en el valor de la integridad nos comportamos de manera ética, honesta y congruente. Hablando del reto, el desarrollo de mis habilidades de inteligencia emocional me permitió tener una mejor apertura dentro de todas las perspectivas que cada integrante del equipo tenía para generar una solución con más apertura de ideologías en donde se abarcó el problema desde una visión más amplia. Además, el trabajo colaborativo se llevó de manera muy eficaz porque al ser personas inteligentemente sociales, tenemos la oportunidad de desarrollarnos de manera íntegra y fácil en un ambiente de colaboración.